¿Qué tal amigos del Grupo Presente Multimedios? Esas son algunas de las reacciones de todos los ciudadanos que salieron a votar. Adelante. ¿Qué tal señora? ¿Cómo ha visto esta jornada electoral? Muy bien, está bastante bien. Hay mucha gente. Creo que la democracia está actuando. Muchas gracias. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Betty Ola. Señora Betty, ¿cómo ha visto esta jornada electoral? Muy concurrida, la verdad que sí, la gente está jodiendo. Eso me da gusto. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo ha visto esta jornada electoral? Pues la verdad se me hace muy participativo. Últimamente la gente ha respondido muy bien, saben ejercer ya su derecho. Creo que las comunidades, las redes sociales, la televisión, la radio, ha difumido bien el mensaje y le ha sabido llegar la información a las personas. Y pues está abarrotada la escuela últimamente. En las últimas elecciones no se abarrotaban, pues, y ahorita, pues, veo más movimiento que las otras elecciones. Gilberto Chilberto. ¿Qué tal señor Gilberto? ¿Cómo ha visto la jornada electoral? Muy bien. Parece que está toda la gente llegando a votar. Es más que no se pusieron de acuerdo porque los representantes de Casillas están firmando algunas bolitas y otras no. Ya que nunca se había firmado, pero, bueno, ese es el detalle normal. Gracias. Luis Alfonso Jerónimo. ¿Qué tal Luis Alfonso? ¿Cómo has visto la jornada electoral? Pues, aunque empezó tarde la casilla, no empezó tarde, como debe ser, a las ocho, a las nueve y cuarto. Papi, quédate tú con tu papá, nena. Pues hay mucha, pues, como le dijeran, mucha demanda civil en estas elecciones. Cosas raras que en otras han habido, hay mucha gente que está haciendo efectivo sus votos. Y la verdad que es lo que se me ha perdido, el civismo por parte de la ciudadanía, ¿no? Gracias. De nada.